¿Qué es la ley del entrenador deportivo? Eso es lo que hablaremos en este video, primera parte. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sebastián González, abogado deportivo y agente FIFA y en este video, como primera parte, te voy a explicar qué es la ley del entrenador deportivo, en qué consiste, cuáles son sus objetivos. Primero, la idea del legislador y el Congreso de la República era reglamentar la actividad del entrenador deportivo. ¿Qué quiere decir eso? Que hubiera una definición de entrenador deportivo, que tuvieran una tarjeta para acreditarse, que se reglamentaran también los estudios para poder desarrollar la actividad. Ese como primer objetivo. Segundo objetivo, definir la naturaleza y el propósito. Aquí va todo lo relacionado a cuál es la definición y qué se entiende por un entrenador deportivo. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuáles son sus actividades? ¿Cuál es el propósito que cumple la sociedad y con los deportistas? El número tres, los principios, actividades y las prohibiciones. Para ejercer, el entrenador deportivo debe cumplir ciertos principios de actividades, ciertos principios constitucionales. Tiene también que cumplir con unas actividades de orientación, de pedagogía, de metodologías. Y así mismo también debe tener unas prohibiciones. ¿Por qué? Porque obviamente está ejerciendo su actividad profesional, acreditada y siendo como tal una persona idónea para resolver las actividades y desarrollar esas actividades como entrenador. Número cuatro, responsabilidades del Colegio Nacional de Educadores Deportivos. ¿Qué es lo que va a hacer este colegio? Otorgar las tarjetas profesionales a quienes acrediten los requisitos y el cumplimiento de los requisitos para poder ser un entrenador deportivo. Y finalmente el quinto objetivo de esta norma es entregarle a los entrenadores y a quienes tengan las aptitudes, los conocimientos, la idoneidad, la tarjeta profesional, como cualquier profesional, como un contador, como un arquitecto, como un abogado, como un médico. Naturaleza y propósito como primer elemento de la ley. ¿Qué nos trae? La naturaleza del entrenador deportivo es la pedagogía, es enseñar, es transmitir. Entonces la norma nos dice, la pedagogía tiene que cumplir un papel importante en el entrenador para con sus alumnos. Tiene que también tener como propósito desarrollar las capacidades de los deportistas para lograr altos logros, altos rendimientos. Tiene que ir la práctica, su organización, su planificación, realizada de manera organizada, realizada de manera planificada y controlada. Y finalmente tiene que cumplir con los principios teóricos y los principios de metodología del entrenamiento deportivo. Acá nos damos cuenta que con esta naturaleza y el propósito, la norma lo que quiere y el senador que la postuló y las personas que estuvieron dentro de ese andamiaje de la norma, quieren que los entrenadores que vayan a desarrollar las actividades y funciones de entrenamiento deportivo sean idóneos y cumplan con una pedagogía clara con sus alumnos. Segundo, ¿qué principios tiene que cumplir el entrenador deportivo? Primero, la responsabilidad social que va dirigida al patrocinio de valores, el cumplimiento en la dignidad humana, el incentivar a los deportistas al compañerismo, al principio de solidaridad, a que cumplan las normas, las reglas, el juego limpio. Eso es lo que tienen que cumplir en ese principio de responsabilidad social. Bueno, idoneidad profesional, que sean aptos para desarrollar la actividad, que sean profesionales o que sean técnicos. Más adelante vamos a explicar esos requisitos para la tarjeta profesional. Pero en la parte de idoneidad profesional es que se preparen, es que las personas que desarrollen esta actividad tengan las condiciones, las calidades, las aptitudes para desarrollar actividades de entrenador deportivo. Tercero, integralidad y honorabilidad. Esto va dirigido a desarrollar la actividad cumpliendo los principios éticos, con decoro, respeto hacia los demás y cumpliendo con los principios sociales y de dignidad humana en cuanto al entrenamiento deportivo. La número cuatro, interdisciplinariedad. Que se preparen en otras áreas, en la parte fisiológica, en la parte psicológica, de innovación, que tengan un método de entrenamiento deportivo. Ese es el principio de interdisciplinariedad, abarcar otras disciplinas para desarrollar y practicar de manera correcta el conocimiento. Y finalmente, unicidad e individualidad. ¿A qué se refieren estos conceptos? Que el entrenador entienda cuál es el contexto en el que está desarrollando su actividad. Que sepa el núcleo familiar en el que vive o en el que convive su deportista, su alumno. Que sepa cuál va a ser ese o cuál es el entorno social en el que vive, el entorno en su comunidad, para así entrenar de manera correcta, individual y saber cómo llegar al alumno o a los deportistas. No es lo mismo entrenar a un jugador que venga de una zona rural a un jugador o a un deportista que esté viviendo en la ciudad. Actividades y prohibiciones. Dentro de las actividades, ¿qué es lo que debe realizar un entrenador deportivo? Diseñar planes de entrenamiento deportivo básico, porque sabemos que ya es la persona idónea, que tiene las capacidades, que ha estudiado, las aptitudes, etc. Identificar los talentos. Ir en las zonas en donde hay talento, buscar el talento, incentivar el talento dentro de los alumnos o deportistas que tiene, desarrollar e incentivar esos deportistas que lleguen a sobresalir sobre los demás. Formar atletas de diferentes niveles, aficionados, semiprofesionales, profesionales, con proyección, etc. Obtener altos logros. Obviamente tiene que ser una actividad, una visión, un objetivo que va a tener todo entrenador deportivo, bien sea a nivel municipal, departamental, nacional y, por qué no, también de manera internacional. Y, finalmente, la preparación deportiva de todo deportista, de toda persona que le guste el deporte, bien sea aficionado o profesional, incentivar bien esa preparación deportiva con toda la parte metodológica, con toda la parte de entrenamiento y planes de entrenamiento deportivo. Finalmente, las prohibiciones. Omitir o retardar alguna de estas actividades. Omitir un diseño de un plan de entrenamiento, omitir una formación de atletas, omitir una preparación de deportistas. Esa entra dentro de una omisión o retardar esas actividades. Segundo, solicitar o aceptar prebendas. Pues, obviamente, no se puede decirle a un papá de un deportista, por ejemplo, que me dé 2, 3, 5 millones de pesos para ponerlo a jugar. Eso es una actitud o una acción prohibida que, de hecho, no cumple con el principio que vimos anteriormente del decoro, de la honorabilidad y de la responsabilidad del entrenador. Y, finalmente, las prohibiciones que contempla el Código Mundial Antidopaje. Por ejemplo, ¿cuál? Que el entrenador le diga al deportista o lo incentive a que se inquiera una sustancia prohibida para lograr un alto rendimiento y que esa sustancia, pues, obviamente, sea considerada como una sustancia prohibida por la UADA o la Agencia Mundial Antidopaje. Y, en general, dentro de las prohibiciones, podemos encontrar algo que vaya en contravía, o sea, cualquier cosa que vaya en contravía de la buena conducta que debe tener todo entrenador deportivo. Ahora, ¿qué pasa con los entrenadores que no cumplen con estas actividades, estos principios, que no van a cumplir con parte profesional, la parte técnica? Eso es lo que vamos a hablar en el siguiente video, parte número 2. Recuerda, dale like a este video, compártelo. Somos Deporte con Justicia.